Ostias, nooo, estoy... Ostias, ostias, oh, 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 quieto, 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 ¿qué es esto? Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Dead Space Ya sabéis este juego de terror que salió hace muchos, muchos años, yo lo jugué en su día y lo vuelvo a jugar ahora Y sé que os va a gustar a los amantes del terror porque este es un juego de terror puro Como luego evolucionó la saga y luego ya no daban tanto miedo Pero este sí que me da mucho miedo Y además llevo un capítulo jugado y estoy acojonado Perdido, me salen, o sea, hay sustos A patadas, y bueno, lo dejo justo Aquí en la entrada del capítulo 2 Lo dejo justo del tren para que empecemos ya Con la marcha ya en el capítulo 2 Entonces vamos ahí, objetivo completado La verdad que ahora estoy más tranquilo Porque he parado para grabar Y todas estas cosas, pero estoy sufriendo Vamos, de lo que no está escrito Chaval Ay, Dios, está loca Vale De esto también me acuerdo, tío Qué recuerdos Vale, ojo, cuántos años llevaré Desde que no juego, desde su salida O sea, me lo terminé En su salida Vale, aquí bastante luz Y se agarra Wow, wow, wow Aquí hay bastante luz Eh, 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 eh Ahí vienen, ahí vienen Toma, chaval, le he reventado Vale Le he reventado la cabeza, chaval No, por detrás Por detrás, seguro Wow, wow No Quita, coño Ay, por detrás Por detrás, por detrás Dios, Dios Dios, Dios, Dios Que viene, que viene, que viene Que viene Ay, ay, ay Que viene más Que viene más Que viene más Oh, ahí está Ahí está Cabrón No Quita, coño Pesado Vale ¿Hay más? Dime que no Dime que no Vale Ok Vale Ya está, ¿no? No me jodáis Es que pueden subir de cualquier esquina O bajar del techo, tío Es que Pueden hacer cualquier cosa Vale, solo tenemos esa puerta abierta Aquí tenemos un estabilizador Uy, se escucha Hostias Me cago en su madre Por detrás Hostias No Estoy Hostias Hostias Oh, oh, oh Wow, wow, wow Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chaval Chaval Me cago en su madre Toma 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 Dios Ah Cualicena levantada Dios, qué gusto Joder Ahí me ha hecho un bukake, tío Madre mía Vale Qué bukake me ha hecho ahí, tío Vale He cogido todo Me parece que he salido corriendo, tío Sin coger todo Me parece que tenía Aquí ves Ya sabía que tenía algo ¿Qué son esas arañas? Tío Qué asco ¿Veis cómo se mueve? Mira aquí ¿Qué es eso? Qué asco, tío Madre mía Qué asco de cosa Mira, anatomía, chaval Anatomy Vale, pues no sé Qué coño hay que hacer Ah, supongo que habrá Que subir para arriba otra vez Vale, vale Que estamos abajo Espera, espera, espera ¿Qué es esto? Wow, wow, wow Wow, wow ¡Ayuda! Por el amor de Dios ¡Ayúdame! ¡Wow! Es verdad Esos bichos, tío No me acordaba Los bichos, tío Vale Y ahora me toca entrar a mí, ¿no? En espera En espera Que mata el otro Para que entre yo y me mata Puto bicho ¿Dónde estás? ¿Dónde está el maldicho Maldicho ¡Hostias! ¡Cabrón! 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 Que me quita toda la vida Pero bueno Ha tomado por saco Me ha quitado toda la vida, tío ¿What? ¡Toma! Esta vez no me has pillado, cabrón Vale ¡Hostias! ¡Muera! ¡Muera! ¡Vale, coño! ¡Toma, chaval! ¡Toma, miembro amputado, chaval! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Tú también! ¡Uf! Ya está, ¿no? Vale, vale Ok Ey, quieto, quieto ¿Por qué se ha apagado la luz aquí? Dame lo que me tengas que dar Vale, un nodo de energía ¿Qué es esto? Explosivo termita Ah, vale Esto era el objetivo Vale Muy bien El explosivo termita que ha escogido Te ayudará a pasar las maricadas Utiliza el detonador para hacerlo estallar Espero poder defender esta posición Hay algo grande moviéndose ahí fuera Vale, ¿al ascensor la ha subido solo? ¿Nadie se explica cómo ha subido ahí al fondo? Pero bueno Vale, es por aquí Espera ¡Wow! Vale Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Wow! Voy a disfrutar ahora contigo, chaval ¿Dale? ¡Toma! Toma, chaval Ahí te quedas ¡Wow, wow, wow, wow! Vale Rellena esto Ok No me fío de nada, tío Aunque esté roto por la mitad en el suelo, tío Que bajo el tío Ahí me está rotando ahí la cabeza Toma Toma, chaval Vale Cogemos corta la plasma Vale, esto tenemos que cogerlo Y ponerlo en algún sitio Ahí hay que ponerlo, vale Pero primero vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí ¡Eh! ¿Qué te pasa, compañero? ¡Compañero! ¡Muere! ¡Muere, compañero! Vale, ya está Ah, descansa en paz Vale ¿Qué coño? ¡Sup! ¡Eh! ¡Joder! Pero es que no te dejan en paz en ningún sitio ¿Qué coño? Vale ¿Quién estaba cogiendo yo? Había algo por aquí Vale Esto estaba cogiendo Ok Mete la sam Toma Sube para arriba Muy bien, muy bien, muy bien Por ahora Bastante bien el capítulo La verdad Bastante, bastante bien Estaba del todo convencido Que sería mucho más Bueno, el primer capítulo Ha sido bastante más duro Que este Por ahora Este es más acción Más Intensidad Intensity Vale A ver ¿De dónde coño vienen? ¡Hostia! ¿Qué tengo detrás? ¡Hostia! ¡Me cago en su madre! Le tenía detrás, chaval Ah, mira ¿Dónde estaba el otro capullo? ¡Guau, chaval! ¡Qué cerdo! ¡Qué campero! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uy! ¡Coño! ¡Gravedad cero! ¿No? Temporificador de aire Utiliza botes de recarga Vale Coño ¿Y qué hago yo aquí? Ah, vale Por aquí Coño, cuando hay aire No me gusta nada Vale Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Utiliza aire Ok Vale, aquí no tenemos nada ¿No? Sí Eh, algo Espera Uh, venga Rápido, rápido, rápido Vale Ah, coño Que va más rápido Si vas corriendo Vale Vale, vale Pero está aquí mismo Está aquí En el Ishimura Se puede activar la gravedad Por zonas Tus botas magnéticas Se fijarán al suelo Al entrar en la zona de gravedad cero Ok Ah, sí Ya sé Buah, chaval Este lugar está todo guapo Está muy guapo Este lugar, tío A ver Desactivar gravedad Ya estamos en gravedad cero Ya estamos en gravedad cero Qué guapo A ver Conectado Mira, flotan Vale Eh Saltar en la zona Ah, saltar a la zona tan Ah, no me acordaba de esto, tío Sabía que se andaban por las paredes Pero no me acordaba cómo Ok Vale Esto lo cojo yo aquí Y lo meto aquí Eh, eh, eh Entra recto No Se saca Ahí A ver Hay alguna cosa más interesante por ahí Coño Hay bastantes cosas, eh Hay bastantes cosas Yo en principio Creo que aquí por aquí Sí No voy a tocar lo demás Saliendo de zona de gravedad cero ¿Qué es esto? Detonador Ah, objetivo completado Vale Tenía Ya tienes el detonador Conéctalo a la termita de la barricada Y destruyela Ok Mierda Oigo cómo se acercan Están los respiraderos Ve con cuidado, Isaac Vale Cuidado 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 ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! Chaval Tío, cuido Aquí Gua, chaval Gua, chaval Gua, chaval ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no los veo, tío Ahí está ¡Uy! ¡Uf! Es que no... ¡Eh! Gua, 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 gua Gua, chaval Gua, chaval Gua, chaval Se han vuelto locos, tío Se han vuelto todos locos Venga, salta ¿A dónde se ha ido? Vale Ya está ¿No? ¡Qué gustirrín! Vale, vamos para allá Que creo que tengo algo Sí, estabilizado Vale Luego nos vendrán en el futuro bien Los estabilizadores Ahora mismo no los uso mucho Pero... Alerta Desconectar Vale Venga, vamos para allá Saliendo de zona de gravedad cero Por aquí hay que ir, ¿no? Sí, vale ¡Hostias! Esto sí que no lo esperaba, tío Iba tan tranquilo Vale Vale No hay más, ¿no? Porque ahora ya no me fío Vale Parece que no hay nada más Ok Muy bien ¡No! Joder, tío Es que no puedes parar un segundo, ¿eh? En serio, tío Vale Vale Perfecto Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este pequeño capítulo De Dead Space Si queréis más Podéis votar Podéis compartirlo Y nada Nos vemos la siguiente ¡Adiós!